¡Hola a todos! Hoy te voy a enseñar algunas frases que puedes usar en vez de I don't know, no sé, en inglés. Who knows? ¿Quién sabe? Who knows? Who knows? Who knows? Don't ask me. No me preguntes. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. I'm not sure. No estoy seguro. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I couldn't tell you. No te podría decir porque no lo sé. I couldn't tell you. I couldn't tell you. How should I know? ¿Cómo podría saberlo yo? How should I know? How should I know? How should I know? I wish I knew. Ojalá supiera. I wish I knew. I wish I knew. Si quieres seguir estudiando conmigo, ven a mi canal Aprender Inglés Americano.